A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Ya tenemos Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice así. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía. Ven y mira. Mire, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Pasemos hasta el verso 12, donde dice. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando está sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quien podrá permanecer en pie, puede tomar su asiento. Hermanos, hermanas, una vez más, les invito a que pongamos atención a la palabra de Dios. Por favor, hermano, hermana, ponga atención a la palabra de Dios. Y quiero hablarle directamente y decirle, si usted no pone atención a la palabra de Dios que le estoy predicando, se va a lamentar un día. Ya no hay tiempo de hablarle a la gente, y de cierta manera, hacerle sentir que puede pensarlo, que hay tiempo, ya no hay tiempo, ya no lo piense, ya no se entretenga. Porque esto que estamos leyendo ahí, en la palabra de Dios, va a suceder muy pronto. Y muchas veces, los hermanos que conocen la palabra de Dios, que saben, como en este caso, que se los estoy predicando, muchas veces, como que no ponemos atención, como que no hacemos caso, y yo ya les he dicho miles de veces, que hay como una niebla espiritual. Yo le doy gracias a Dios, que esa niebla no me ha alcanzado. Me la despejo, me la ahuyento por las noches, en la presencia del Señor. Si no, ya me hubiera cubierto. Y por eso es que el Señor me está llamando a hacer ciertas cosas, en estos días, porque ya hay muchos líderes que se han dejado cubrir por aquello. Y la palabra de Dios dice, que Satanás es el que no le permite a los que no creen en Cristo, que tengan esa libertad, que Satanás les ciega el entendimiento, para que no puedan ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Es decir, para que no puedan creer en Cristo, y se mantengan así, y así mueran, en estado de condenación. Pero, en estos días, yo puedo ver espiritualmente, que también, sobre los creyentes, aún sobre líderes, hay una niebla, hay una cubierta, hay un estorbo, para que los líderes, estén tranquilos, y le hagan sentir al pueblo, cierta tranquilidad, que no existe, porque no tienen la libertad, de ver las cosas espirituales. Quiero que pongan atención, el título del mensaje, en este día, es, una señal, importante, en el capítulo 6, de Apocalipsis. Aquí estamos mirando, lo que sucede, con uno de los cuatro jinetes, de Apocalipsis 6. Ojalá que me esté entendiendo. Usted se va a dar cuenta, por ahí en las noticias, se va a dar cuenta, en las películas, como frecuentemente, se habla de los jinetes, del Apocalipsis, y ahí los tenemos, en ese capítulo 6. Y yo quiero decirles, que hay muchos, que interpretan, que el capítulo 6, ahí al principio, en el verso 2, que aseguran, que ese jinete, del caballo blanco, es el anticristo, que es el engañador. Para mí no, para mí, es el mismo Cristo. Otro día vamos a hablar de eso. Pero, podemos, descubrir, que en el segundo jinete, el jinete, del caballo rojo, ahí es donde empieza, ya a mostrarse, el principio del fin, directamente. Y dice la palabra de Dios, que apareció, un caballo rojo, y dice, al que lo montaba, se le fue dado, poder, de quitar, de sobre la tierra, la paz, y que se mataran, unos a otros. Y yo les digo, hermanos, ese jinete, ya anda cabalgando. Ese jinete, empezó, del año dos mil, para acá, ya muy abiertamente. Por allá, en Centroamérica, se veían cosas, no muy fuertes. En México, del año dos mil, seis, para acá, comenzó ya, la violencia, hacer estragos. Ahorita, ya está terrible, y ya por donde quiera. Yo conozco, Estados Unidos, aquí en el área de Los Ángeles, desde 1973. Y entonces, era una tranquilidad hermosa. Todo mundo sabía, que Estados Unidos, tenía un control tremendo, y más por allá, por Texas, eran más duros allá. ya está saliendo, el orden, y está entrando, el desorden. Ya hay, ejecuciones, acá en Estados Unidos. Cuando no hay alguien, en el freeway, disparándole a la gente, hay uno, por allá del puente, tirando rocas. Cuando no hay, alguien en una escuela, matando jóvenes allá, o en una fiesta, en un baile. En fin, por todos lados, la violencia, está moviéndose. Entonces, es algo, que ya lo estamos viendo. Y no nos extraña, que de un año, para otro, las cosas, empeoren terriblemente. Ya se está acelerando todo. Ya no hay tiempo, hermanos. y yo quiero invitarle, a que meditemos hoy, en este, sello, que es ahí, donde leímos, al principio, ponga mucha atención. y aparte, esta porción, de la Sagrada Escritura, porque, ahí hay algo, que debemos tomar en cuenta. Ahí estoy, mencionándoles, a ustedes, acerca, de, el cuarto sello, y, el sexto sello. El quinto sello, no se los menciono, porque es algo, que sucede, en la gloria. Pero, estos dos sellos, el cuarto, y el sexto, son dos sellos, que se abren, y aparecen, situaciones, acá en la tierra. Y yo quiero, que descubra usted, como, hasta ahí, donde yo comienzo, a participarles, es, hasta donde, podemos, llegar usted y yo, porque hay algo, que muchos cristianos, no, se han puesto a pensar. O sea, que esperamos, la venida de Cristo. ¿Cuántos esperan, la venida de Cristo? ¿Cuántos esperan, que el Señor, venga por nosotros? ¿Cuántos están, esperando al Señor? Oiga, estamos, esperando al Señor. Pero, la mayoría, de cristianos, incluyendo los pastores, están, con la idea, de que el Señor, viene así, nada más. Hermanos, no nos engañemos. La noche, no viene, de un momento, a otro. El día, tampoco llega, de un momento, a otro. el día, empieza, desde la una, de la mañana, dígese bien, desde la una, de la mañana, pero, se puede ver, el día, ya manifiesto, a eso, de las cinco, de la mañana, ¿por qué? Porque, a eso, de las cinco, de la mañana, ya comienza, dicen allá, en mi tierra, a clarear, ya comienza, a disiparse, la noche, y comienza, uno a ver, ya un poquito, más allá, ahí comienza, ya a mostrarse, más el día, pero, hasta que sale, el sol, es cuando, ya decimos, ahora sí, ya es de día, no sé, si me explico, la noche, es lo mismo, a eso, de las cinco, de la tarde, ahorita, ya está, comenzando, a oscurecer, según, el tiempo, en que estemos, en este tiempo, de noviembre, aquí, en Estados Unidos, a eso, de las cinco, de la tarde, ya se está, oscureciendo, pero, todavía, nos falta, hasta las doce, de la noche, en otras palabras, para que estemos, en el día, nos faltan, horas, lo que quiero decirle, es que, la noche, no llega, así, precipitadamente, no se cambia, el día, a la noche, inmediatamente, poco a poco, se va, ocultando el sol, poco a poco, deja de aparecer, el sol, pero todavía, vemos por ahí, y llega, el momento, cuando ya, no se ve nada, estamos, entendiendo, entonces, vamos, a ver, muchas cosas, y esto, que está sucediendo, de la violencia, lo que está sucediendo, de los secuestros, y de tanta inseguridad, y de tanta cosa, ya comienza, a preocuparle, al mundo, vean, alrededor, lo que está pasando, hermanos, y no nos seguimos, vean, las grandes, caravanas, que vienen, de Centroamérica, hoy, ya no son, solamente, centroamericanos, yo no sé, en qué parte, yo no sé, de dónde salen, hasta, de por allá, de, Haití, de África, yo no sé, dónde salen, pero, de muchos países, antes, eran solamente, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, unos pocos, pero, ahora, hermanos, vienen muchos, haitianos, vienen de otros, países, y antes, eran unos, cuantos, arriba de un tren, hoy, son multitudes, antes, los podían detener, hoy, no los puede detener, ni el ejército, piense, en esos éxodos, porque, están sucediendo, piense, que están llegando, multitudes, aquí, nosotros, no los vemos, estamos muy tranquilos, acá, y están llegando, multitudes, gloria a Dios, porque, de todas maneras, quiera usted, o no quiera, quiera yo, o no quiera, así, va a suceder, y, tanta gente, que está llegando, está, siendo alimentada, está, recibiendo, de alguna manera, apoyo, y, este gobierno, no va a resistir, todos, esos, millones, y millones, y millones, de dólares, que se han dado, en estos últimos años, por la pandemia, nada más, han sido millones, y millones, y millones, ciertamente, las reservas, de Estados Unidos, nos asustan, si las vemos, porque, porque, sótanos, con, alteros de oro, como usted, no tiene una idea, pero, todo eso, se va a acabar, no puede, soportar, tanto, y, esto, va a traer, escasez, y, esto, va a traer, más delincuencia, porque, ahora, estamos, llegando, en multitudes, y, antes, batallábamos, y, había estados, donde, no, llegábamos, hoy, ya, estamos, saliendo, hasta, para los demás, países, me, está entendiendo, hermano, ponga, mucha atención, aquí, y, de ese cuenta, lo que dice, la palabra, de Dios, en la primera, escritura, que le leí, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 6, 7, ahí, ya, empieza, algo, raro, porque, dice, cuando, abrió, el cuarto, sello, oí, la voz, del cuarto, ser viviente, que decía, ven y, mira, y, dice, Juan, mire, y, aquí, un caballo, amarillo, en realidad, no, es un caballo, amarillo, así, del color, amarillo, color, huevo, que decimos, es un color, amarillento, verdoso, es el color, de un muerto, de alguien, que ha muerto, por una peste, ese color, verdoso, ese color, oliva, descolorido, ese color, de un muerto, que está ahí, por días, y que ha muerto, por causa, de alguna peste, un color horrible, y, hermanos, primeramente, apareció, el, caballo rojo, y, al jinete, que se le da poder, de quitar, de la tierra, la paz, y que se maten, unos a otros, todo eso, lo vamos a ver, y, ya estamos, empezando a verlo, hermano, hermana, métase con Dios, porque, si no se mete, con Dios, lo va a alcanzar, la violencia, lo va a alcanzar, la maldad, y, un día de estos, le van a tocar, la puerta, un día de estos, se va a encontrar, en esa situación, y, no vamos a estar, preparados, si me entiendes, hermano, el otro, jinete, es, el que va, sobre el caballo negro, que tiene que ver, con el hambre, los que son, de Centroamérica, que vieron la guerra, ya, cuando hay violencia, dejan, de, cultivar, los agricultores, porque, todos, les roban, les piden cuotas, les piden, más, de lo que ellos, pueden ganar, y, terminan mejor, ya no sembrando, porque, porque, no les conviene, es más, los sustos, que les dan, ya no son, aquellos años, que usted pasaba, y veía, la gente, sembrando, por todos lados, que levantaban, sus cosechitas, las llevaban, a vender, ya no es así, allá, en México, en Michoacán, simplemente, llega, alguien, para no detallar, a una huerta, de aguacate, muy grande, y llega, alguien, y dice, búscate otro lugar, porque este es mío, y ahí, usted tiene que salir, ya con lo que trae puesto, todo lo demás, ya no es suyo, y ya, perdió, así está el asunto, entonces, hermanos, estamos ya, empezando, a mirar, la violencia, el derramamiento, de sangre, el caballo rojo, que ha salido, galopando, y aquel, que monta, el caballo rojo, se le dio, poder, de quitar, de sobre la tierra, la paz, y que se matasen, unos a otros, y todo eso, casi en su mayoría, lo vamos a ver usted y yo, ahorita no lo sentimos, porque a usted y a mí, no nos han tocado, pero hay muchos, que ya les ha tocado, yo les digo, ahorita, por si hay hermanos aquí, o me están mirando, a través de la televisión, yo les aconsejo, que no vayan a México, y lleven a jovencitos, o jovencitas, no vayan, no los lleven, porque se los están recogiendo, por allá, en algunos lugares, y eso es horrible, yo sé lo que les digo, entonces, estamos viendo, la violencia, vamos a ver, también, el hambre, la escasez, porque dice ahí, el caballo negro, y el jinete, que viene sobre él, empieza a hablar, de, muy poco, que se puede comprar, con mucho dinero, la escasez, eso lo vamos a ver, en parte también, pero aquí, donde estamos mirando, ahora, con lo del cuarto sello, ahí, ya empieza, la situación difícil, porque ahí, ya viene, uniendo, el jinete, del caballo rojo, que es el primero, que empieza, el caballo negro, que es el hambre, que también, vamos a ver, muchas cosas, por eso, les digo, hermanos, así estemos, en Estados Unidos, no nos vamos, a escapar, vamos a ver, muchas cosas, pero es mejor, estar escondidos, en Cristo, es mejor, estar, bien, metidos, en Cristo, porque así, vamos a sentir, menos, la situación, gloria a Dios, mire, lo que dice aquí, y más vale, que me escuche, hermano, ahora, no le digo, piénselo, a ver, que piensa, no, no lo piense, porque si lo piensa, no va a actuar, dice así, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 7, cuando abrió, el cuarto sello, oí la voz, del cuarto ser viviente, que decía, ven y mira, mire, y aquí, un caballo amarillo, o un caballo, amarillo descolorido, o un amarillo verdoso, dicen allá en mi tierra, un verde ceniza, un verde así, descolorido, feo, y dice, y vi, a un caballo amarillo, y el que lo montaba, tenía por nombre, muerte, fíjese bien, el que montaba, el caballo, negro, es el hambre, el que monta, el caballo amarillo, es la muerte misma, fíjese bien, ahí ya viene la muerte, montando ese caballo, y el que montaba, el caballo amarillo, tiene por nombre, muerte, y el Hades, oiga bien, el lugar, donde van los muertos, lo seguía, y el Hades, le seguía, y le fue dada potestad, le fue dada autoridad, de parte de Dios, porque esto ya es, el fin, ya esto es, el castigo, para los desobedientes, y le fue dada potestad, esto de parte de Dios, ya Dios lo permite, sobre la cuarta parte, de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras, de la tierra, ¿está entendiendo hermano? Si usted se fija, ya en este caballo amarillo, ya en ese recorrer, de esa potestad, de esa fuerza, que se está moviendo, ya se mueve, algo, que viene trayendo, mortandad, por la violencia, viene matando, por el hambre, también por hambre se mata, alguien tiene una necesidad, y ya no tiene que darles, de comer a sus hijos, y sale allá, por el camino, y asalta, y si no, le entregan, lo que tienen, los mata, así está la situación, y va a estar, más terrible esto, y dice, oiga, una vez más, gráveselo, me gustaría, que lo leyéramos, varias veces, para que podamos, entender este punto, tan importante, cuando abrimos, abrió el cuarto sello, oí la voz, del cuarto ser viviente, que decía, ven y mira, y Juan estaba mirando esto, en una visión, mire, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba, tenía por nombre muerte, y el Hades, le seguía, y le fue dada, potestad, sobre la cuarta, parte de la tierra, cuánto sería, la cuarta, parte de la tierra, un 25%, fíjese bien, hasta ahí, se va, morir, se va a matar, en parte, la cuarta, parte de los habitantes, de la tierra, el 25%, se viene muriendo ahí, hermanos, en estos, días pasados, en estos meses pasados, por, ese COVID, que anda todavía, hubo unos días, que aunque, muchos se reían, no, que no pasa nada, y que ahorita pasamos, y que en un mes, acabamos con esto, y muchos se burlaban, pero hubo unos meses, que las burlas, eran nerviosas, hubo unos días, que ya estábamos preocupados, hermano, a poco, cuando había, camiones llenos, de cuerpos, que ya no podían, refrigerarlos, ya no podían, sepultarlos, no alcanzaban, a quemarlos, allá en México, se encontraron, algunos trailers, llenos de cadáveres, porque ya no podían, ni quemarlos, ni se los podían, dejar a la gente, porque, se contaminaban, se contagiaban, muchos de nosotros, estamos muy tranquilos, pero mucha gente, vio salir, a su padre, a su hermano, a su tío, a su abuelita, y ya no volvieron, a saber de ella, entraban a los hospitales, y Dios que te ayude, nadie podía entrar, posiblemente, usted y yo, estamos muy tranquilos, porque no nos tocó ver eso, pero hay familias, que les tocó, ver a tres o cuatro, de la familia, que tuvieron, esa experiencia, y le digo, hubo un momento, en el año pasado, que, si estaba preocupante, la situación, decían en México, en palabras así, vulgares, están cayendo, como moscas, decían los políticos, pero están cayendo, exageradamente, aquí también, gracias a Dios, que Dios levantó su mano, porque él estaba presionando, a ver que hacíamos, y dejó de presionar, a ver si nos arrepentimos, a ver si lo buscamos, y nos da un tiempo más, pero esto no se acaba, esto va a ir, más difícil todavía, cada vez, por eso usted y yo, debemos, aprovechar la oportunidad, hoy, no debemos esperar más, con eso es suficiente, recuerde, dice aquí, a ese caballo, amarillo, al jinete, que va, en el caballo amarillo, dice, se le dio, potestad, autoridad, de matar, la cuarta, parte, de la tierra, con espada, lo mismo, que el segundo, jinete, del caballo rojo, y luego dice, con hambre, lo mismo, que el caballo negro, y con mortandad, y con las fieras, de la tierra, en otras palabras, este jinete, del caballo amarillo, ya viene, arrastrando, lo que traía, el primero, el del caballo rojo, que ya es, la inseguridad, ya es, la violencia, los asesinatos, esa es una cosa, y por el hambre, también, y por las pestes, y las pestes, tienen que ver, con el COVID, que estamos, mirando, en estos días, esto que vimos, el año pasado, no es nada, a lo que se va a ver, pero Dios, nos va a permitir, a los cristianos, ver, algo, nada más, lo que el considera, que podemos soportar, como le digo, el día, no viene de repente, la noche, no viene de repente, todo va cambiando, poco a poco, hasta que completamente, está oscuro, y ya para nosotros, no va a haber día, más que la luz de Cristo, cuando venga, por su iglesia, le hablo espiritualmente, ya las cosas, no van a mejorar, en este mundo, ya el pecado, hermanos, ha llegado, a la presencia, de Dios, el hombre, en lugar de arrepentirse, va peor, cada día, entiéndame, hermano, escúcheme, hace unos días, le dije a usted, no hace mucho, que, una noche, por ahí, Satanás, me presentó, a unas mujeres, de esas, de las, mis universos, las más hermosas, del mundo, ahí, fíjese bien, me las mostró, y me dijo, que hermosas mujeres, ¿verdad? le digo, sí, muy hermosas, y me dijo, tú puedes tener una de esas, o dos, o tres, y nadie se va a dar cuenta, porque es entre nosotros acá, y tú puedes, tener las que quieras, y después me dijo el Señor, aún así va a poder, trabajar Satanás, aún así, muchos líderes, van a caer, hasta eso, va a tener Satanás, la libertad, y Dios, le va a dar la libertad, para probarnos, a ver, dónde estamos, de que pueda tener, una experiencia, normal, de una manera así, fíjese lo que le digo, imagínese, hay líderes, que no van a llegar ahí, ellos mismos, se van a meter en problemas, con las hermanas, o en la calle, así en lo natural, pero aún en lo espiritual, Satanás va a trabajar, me lo mostró el Señor, hace unos días atrás, hace dos noches, me apareció una mujer, mi mujer anda por allá, de vacaciones, con su familia, en otro estado, y hace como dos noches, me apareció alguien, y yo digo, y esto, hermanos, tuve que reprender aquello, porque Satanás, está buscando, hacernos caer, de muchas maneras, y les digo esto, para los varones, porque si no está, muy espiritual, lo va a hacer caer, con cualquier persona, así, físicamente, y si está metido, con el Señor, pero no está tan metido, y tan sólido, lo va a hacer caer, con eso, está tremenda la situación, donde vamos a meternos, que vamos a hacer, como dice el corito, solamente en Cristo, solamente en Él, no hay más, bendito, bendito el nombre del Señor, Pongamos atención, hermanos, oiga esto, aquí, en lo que le acabo de leer, para mí, en lo personal, ¿a poco otros, líderes, tienen otra idea, es asunto de ellos, para mí, entre el capítulo 6, versículo 7 y 8, y el capítulo 6, versículo 12, al 17, la iglesia se va, pero le digo, no espere, que se va a ir así, nada más, como estamos, van a suceder, varias cosas, y si no nos metemos, con el Señor, nuestra fe, se va a debilitar, y vamos a fracasar, y yo le digo, Dios no va a salvar, a nadie, huyendo a cobardado, no lo va a salvar, Dios va a salvar, aquellos que han permanecido, buscando llenarse, como dijo una vez, un hombre, le dijo el Señor, crees en mí, yo puedo hacer eso, dijo yo creo Señor, pero ayuda a mi incredulidad, que le quiso decir, Señor yo creo, pero a poco, no es suficiente mi fe, pues Señor, yo pongo lo que tengo, pero tú pon el resto, el asunto es que complete, si me estás entendiendo hermano, entonces, grábese eso, va a aparecer, el último de los jinetes, el del caballo amarillo, ahí hay peligro, porque ese jinete hermanos, ya viene con el semblante, del muerto, el que ha muerto, por varios días, y está ahí todo verde, todo feo, ese ya trae una apariencia, de completa destrucción, y ya viene ese caballo, trayendo las características, de los tres, del caballo rojo, que viene, con la violencia, el derramamiento de sangre, con parte del caballo negro, que viene con hambre, matando gente, con hambre, haciendo sufrir a la gente, con hambre, y lo que trae, al final, las pestes, ya viene con todo, ya trae los tres ingredientes, y ahí hermanos, ya no vamos a entrar nosotros, de ahí usted puede buscar, y enseguida, en el quinto sello, dice, y vi las almas, ya está hablando, de una visión celestial, ya no es una visión, en la tierra, y de ahí se salta, hasta el capítulo seis, del verso doce, en adelante, mire, venga a ver, que dice la palabra de Dios, ponga atención aquí, y llegando a ese punto, si usted y yo estamos bien, ya no vamos a estar aquí, y si no andamos bien, ahí nos vamos a ver, alguien puede decir, no hermano, no diga eso, déjame decir, como yo veo las cosas, muchos van a estar ahí, porque hay muchos, que no son informados, si aquí donde son informados, sabe Dios, porque de pronto, ah hombre, ya sabes como es el hermano Rodríguez, toda la vida ha dicho eso, eso dice la palabra de Dios, no creas que va a venir el Señor, uh, desde cuando, y amo nosotros eso, eso está profetizado, abra los ojos, despiértese, decía mi madre, despavílese, hermano Rodríguez, y cuando va a hablar, usted más tranquilo, de aquí para adelante, menos, no hermanos, ya no hay tiempo, de predicarle tranquilo, hace veinte años, podía predicarle tranquilo, no sentía la lumbre, tan cerca, hoy si, usted dirá, si se queda o se va, como dijo Josué, mi casa y yo, serviremos al Señor, mire lo que dice acá, Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, y usted verá, que aquí ya no podemos entrar nosotros, mire, cuando abrió, el sexto sello, y aquí hubo, un gran terremoto, ya habían pasado, los caballos, de color, blanco, rojo, negro, y amarillo, y amarillo, mire cuando abrió, el sexto sello, y aquí hubo, un gran terremoto, y el sol, se puso negro, como tela de silicio, y la luna, se volvió, toda como sangre, y las estrellas, del cielo, cayeron, sobre la tierra, como la higuera, deja caer, sus higos, cuando es sacudida, por un fuerte viento, y el cielo, se desvaneció, como un pergamino, que se enrolla, y todo monte, y toda isla, se removió, de su lugar, aquí mire, nada más, la reacción, de la gente, mire aquí, la reacción, de la gente, y los reyes, de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron, escondieron, en las cuevas, y entre las peñas, de los montes, y decían, a los montes, y a las peñas, caigan, sobre nosotros, y escóndanos, del rostro, de aquel, que está sentado, en el trono, del Dios, todopoderoso, y de la ira, del cordero, porque el gran día, de su ira, ha llegado, y quien podrá, sostenerse en pie, ¿me entienden hermano? se da cuenta, que ya, llegando aquí, a la apertura, del sexto sello, ahí ya no entra, la iglesia, porque ahí, ya empieza, un terremoto, y se pone, negro el sol, es decir, deja de dar su luz, es cuando la luna, se torna roja, cuando las estrellas, dejan de dar su luz, hay una, oscuridad terrible, y ahí ya no, estamos nosotros, porque, porque, la gente, de ese tiempo, va a estar asustada, va a estar aterrorizada, porque, sabe, que llegó, la ira de Dios, y ellos mismos, y ellos mismos dicen, a las peñas, caigan sobre nosotros, preferible, que nos mate, una peña, que se caiga sobre nosotros, a estar delante, de la ira de Dios, ya es, la ira de Dios, ya es el castigo, de Cristo, sobre los incrédulos, y lamentablemente, también, sobre los desobedientes, muchos cristianos, no quieren ver, a los desobedientes, solo ven a los incrédulos, no, los incrédulos, los incrédulos, los que nunca creyeron, en Cristo, lamentablemente, muchos, que han creído, en Cristo, van a estar ahí, fíjense bien, porque, no se santifica, porque están perdiendo, su tiempo, y yo les digo, una vez más, después de haberles dicho, como 800 mil veces, los ministros, los que estamos, al frente, no seamos hipócritas, no seamos falsos, seamos sinceros, entre nosotros mismos, y yo le digo, a los ministros, de esta iglesia, mañana voy a estar, en Guatemala, pasado mañana, en El Salvador, y al día siguiente, en Honduras, tengo mucha gente allá, y les voy a decir, lo mismo, quitémonos, la hipocresía, y toda envidia, y todo celo, mundano, porque eso, no sirve para nada, porque se van a quedar, se van a quedar, se van a quedar, y no seamos, mal ejemplo, para esta gente, porque, como le vamos a llamar, la atención a la gente, si nosotros, no somos ejemplo, si nosotros, somos un estorbo, y yo les digo, de una vez, el que no tome, las cosas en serio, no lo quiero ver, en este ministerio, como ministro, no lo quiero, de compañero, le tengo miedo, le tengo desconfianza, yo busco a Dios, con todo mi corazón, y yo espero, que los que sean compañeros míos, sean personas, que realmente, uno pueda confiar, y pueda confiarle, al rebaño, si me entienden hermanos, miren hermanos, ya completé, desde el año, 1985, para acá, al 2000, son 15, al 20, son 36 años, ahorita, confiando en hombres, en ministros, que, me traicionaron, y no a mí, a mí no me, pasa nada, pero traicionaron, la causa de Cristo, pero ya muchos de ellos, ya los ajustó el Señor, y los va a seguir ajustando, por falsos, pero yo les digo, a los que están aquí hermanos, ya no tienen tiempo, yo voy a ir allá, a Guatemala, voy a ir a Honduras, voy a ir a El Salvador, y voy a rescatar, lo que se pueda, de parte de Dios, pero yo quiero, que los que se queden acá, se queden, para cuidar el rebaño, avivar el rebaño, que el rebaño, esté bien robusto, espiritualmente, y no que estén perdiendo, su tiempo, gloria a Dios, dele un aplauso, al Señor, con todo su corazón, alguien pueda decir, como que el hermano Rodríguez, está predicando, como que, va a estar aquí, va a estar allá, más vale que lo crea, pero con los días, que esté acá, va a ser suficiente, y si los que se quedan, se meten con el Señor, van a aguantarme, que vaya y venga, pero nos vamos a gozar, porque el Señor, va a mostrar de su poder, en todo lugar, y vamos a ver, la gloria del Señor, dele un aplauso al Señor, con todo su corazón, gloria a Dios, aleluya, hermanos, hermanas, pongamos atención, dice ahí, la palabra del Señor, en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 7 y 8, cuando abrió, el cuarto sello, oí la voz, del cuarto ser viviente, que decía, ven y mira, verso 8, mire, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba, tenía por nombre muerte, oiga que tremendo, tenía por nombre muerte, el jinete, de aquel caballo, tenía por nombre muerte, esto como que se identifica, con el color del caballo, que tremendo, un caballo, color, de muerto, de hace unos días, y un jinete, que se llama muerte, eso está, terrorífico, y ahí aparece, y ya más vale, que usted y yo, para ese tiempo, ya no estemos aquí, que podamos salir, antes, de que, concluya, su recorrido, el caballo negro, que es, el caballo, que trae el hambre, porque podemos, ver la violencia, la violencia, va a traer hambre, podemos ver, parte de eso, y de ahí nos vamos, hay de aquellos, que se queden, y se encuentren, con el jinete, que se llama muerte, y el caballo, verdoso, ese color de muerto, de muchos días, eso ya está terrible, y dice, que inmediatamente, ya cuando, aparece ese jinete, inmediatamente, hay un terremoto, y, el sol, deja de dar su luz, eso lo vemos, por allá, en Mateo, capítulo 24, versículo 31, cuando dice, que, el sol, se oscureció, la luna, no dio, su resplandor, las estrellas, cayeron del cielo, y dice, la palabra de Dios, y el Señor, recoge a sus escogidos, de todos, los, cuatro puntos, los cardinales, de la tierra, así es que hermanos, hermanas, nos vamos, pero no nos vamos, a ir sin ver cosas, por ahí, pero tenga cuidado, porque hay unos hermanos, por ahí, que están diciendo, que van a estar acá, en el tiempo, que esté el anticristo, yo no sé, cómo le van a hacer, con eso, pero yo me voy antes, se puede, se puede, yo me voy antes, el que se quiera quedar, que se quede, son libres, de quedarse, pero después, van a llorar, y van a sufrir, y hay de aquellos hermanos, que se dejen engañar, acuérdese, para esto, cuando esto suceda, todavía, el anticristo, va a estar moviéndose acá, y hay predicadores, aunque han salido, de este ministerio, y que dicen, no, vamos a pasar, el Señor, va a estar con nosotros, hermano, como lea, cuando pueda, Apocalipsis 13, ahí dice, que al anticristo, se le va a dar, autoridad, sobre toda lengua, sobre todo pueblo, sobre toda nación, por tres años, y medio, va a tener, el control, de la humanidad, no de mí, porque yo no voy, a estar ahí, va a ser, aquellos, que se van a quedar, para ser castigados, por su desobediencia, o castigados, por su incredulidad, hermano, Rodríguez, si usted no va a ser castigado, ¿por qué? Cristo fue castigado, por mí, yo creí, en Cristo, Él llevó, el castigo, que mis pecados, merecían, he sido justificado, por la fe en Cristo, al ser justificado, quiere decir, que Dios, no encuentra pecado, que condenarme, que ajusticiarme, ahora soy hijo de Dios, Dios no me va a ajusticiar a mí, ¿por qué? Estoy buscando hacer su voluntad, yo no tengo, por qué pasar por aquello, que pasen los desobedientes, que pasen los incrédulos, yo no voy a pasar por ahí, ¿entendemos hermano? Grábese eso, cuando ya venga ese terremoto, cuando ya la gente, anda aterrorizada, por lo que está sucediendo, porque la gente, se va a reír, y se va a burlar, hasta que comience, a sentirse, la mano de Dios, mire, con esta pandemia, tan simple, porque no es nada, esa pandemia, que estamos pasando, y hay quienes, fueron alcanzados, por ese virus, y les dio duro, y dicen hermano, Rodríguez, eso es horrible, hay quienes han pasado, eso lo experimentaron, muchos de ustedes, han sabido, de alguien por ahí, que dijo, eso estaba horrible, quería morirme mejor, porque era horrible aquello, pues hermanos, hermanas, una vez más, les digo, esto de ahorita, no es nada, a lo que viene, pero si nosotros, nos consagramos a Dios, por ahí el Señor, nos va a hacer un rinconcito, si nosotros, nos metemos, en la presencia de Dios, el Señor, va a tener cuidado, de nosotros, pero no crea, que vamos a pasar, todo eso, y va a estar el Señor, con nosotros, el Señor, va a estar con nosotros, entre tanto, que no descargue, su mano, azotando a los desobedientes, y a los incrédulos, ahí ya no hay, oportunidad para nadie, ahorita, usted y yo, como le digo, jamás, en el tiempo que tengo, me había, urgido el Señor, a llamarles la atención, a que nos metamos, con Él, como en estos días, yo siento, que no está, muy lejos ya, el Señor, yo le doy, gracias a Dios, porque no hay, una noche, que no, me hable el Señor, y me aparte, y me meta con Él, no hay una sola noche, y le doy, gracias a Dios, porque siento, en donde estamos, caminando, más vale, hermano, hermana, que abra su corazón, que se meta, con el Señor, y que le diga, Señor, aquí estoy, yo no quiero pasar, por esos castigos, yo quiero salir, Señor, en la primera oportunidad, contigo, bendito sea, el nombre, poderoso del Señor, dale un aplauso, al Señor, y ponte de pie, y vamos a hablar, con Dios, nos hace falta, un tiempo, de meditación, en el Señor, nos hace falta, un rato, de hablar, con Dios, y que bueno, que el Señor, nos hace tocar, estos temas, para que nosotros, tengamos, una razón, para hablar, con Dios, para acercarnos, a su presencia, hermano, hermana, tú que tienes hijos, piensa en ellos, piensa en los, que no han querido, acercarse a Dios, son tus hijos, van a sufrir, piensa en tus hermanos, que no han querido, acercarse a Dios, piensa en tu padre, piensa en tu madre, piensa en los familiares, y al final, piensa en el mundo, como Satanás, los ha enseguecido, como no pueden, escuchar la voz de Dios, y como a ti, a mí, nos ha abierto, los ojos, el Señor, como nos hemos, convertido, en hijos de Dios, pero debemos, tener la libertad, para aclamar, para gemir, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros hijos, que el Señor, nos ponga, ese sentir, de derramar, nuestra alma, por nuestros familiares, y luego de ahí, por nuestras amistades, y luego de ahí, por nuestros pueblos, por nuestros países, y por este país, que a muchos de nosotros, ya por muchos años, nos ha sido de bendición, debemos de buscar, al Señor, en espíritu, para que podamos, refugiarnos en Él, debemos de buscar a Dios, de corazón, porque tenemos hijos, hermano, hermana, que pueden ser, sorprendidos, por esto, que estamos descubriendo, tú y yo, en la Biblia, no dejes, que tus hijos sufran, porque tú no te consagraste, porque tú no te metiste, en la presencia de Dios, tú puedes ser, causante, de que ellos sufran, no hermano, este es el momento, todavía Dios, los puede traer, contigo, todavía Dios, los puede salvar, si nosotros, le pedimos, Él nos puede escuchar, y a ti hermano, a ti hermana, que de pronto, piensas, que puede ser difícil, y que no puede soportar, este es el momento, de meternos, en la presencia de Dios, este es el momento, de refugiarnos, en la presencia de Dios, este es el momento, todavía hay tiempo, en este momento, no estamos corriendo, aterrorizados, a buscar a Dios, en este momento, no estamos siendo presionados, por la maldad, por las pestes, por el hambre, en este momento, podemos buscar a Dios, de voluntad, de nuestro corazón, no aterrorizados, habla con el Señor, busca al Señor, con todo tu corazón, esa búsqueda, del Señor, en este momento, es lo que te puede librar, cuando llegue, el momento, de la prueba, oye bien, no todo, el que ahora, se hace llamar, cristiano, se va a ir, con Cristo, muchos, se van a quedar acá, por haber perdido, su tiempo, muchos líderes, se van a quedar, y lamentablemente, se van a quedar, con todo, y congregación, porque no pudieron, entender, los tiempos de Dios, y no alertaron, al pueblo, hermano, hermana, despertemos, abramos, los ojos, abramos, el corazón, dejemos, que la gloria, de Dios, resplandezca, en nosotros, y que el Espíritu Santo, nos revele, el tiempo, que estamos viviendo, habla con el Señor, habla con el Señor, habla con el Señor, en esta noche.